arrancamos con la información es el buen gael vásquez es a quien están escuchando y en este momento estoy haciendo una teletransportación estoy llegando a tal agua que estoy viendo al buen glitch que en este momento es el buen gael vásquez que ya lo escucharon vamos a cruzar por las vías escucha contentos escucha feliz el buen gael vásquez que gusto estar con todos ustedes gracias saludos amigos de argentina perú colombia me subo en este momento a este vagón si o no gael vásquez perfecto ya se escucha ese sonido de alegría y aparentemente gael vásquez es el que está en este momento manejando me lo dices de una forma educada por favor siéntate que por favor eso qué bonito es lo bonito 58 segundos allá se escucha un pun pero no es un puna es alguien que se está sonando la belleza americana en este momento está saludando también allá desde la sala del partenero que maravilla lo que se escucha cuando gael vásquez llega a la estación estamos siendo partícipes se va a escuchar ahorita 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 se va a escuchar se va a escuchar algo que por favor pongan atención es una voz todos ustedes gael vásquez gracias por seguirnos ya que es un momento porque vamos a callarnos porque está entrando el come galletas y el sonido el lugar de es un ladrón es el come galletas como estas come galletas justo saludarte que bonito es lo bonito llegamos escuchamos gael vásquez los micrófonos son tuyos sellando puertas y así como lo dijo así se hizo dos minutos con 34 segundos estamos viendo historia teletransporte roblox gracias por vivirlo suscríbete al canal púchale ahí púchale 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 para que de esa forma se siga generando suscripción automática para todos los que están en este instante observando y delentándose donde están los zapos y dicen croac 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 ahí vamos llegando a zapotitlán y el buen gael vásquez con sus manos no se está llevando a ese lugar como te sientes galvas que los micrófonos son tuyos de leitanos pues bien me siento bien porque es mi primera vez bueno ustedes creo que no sabían pero es mi primera vez que manejo pues el metro de la línea 12 3 minutos con 43 segundos escuchemos ese sonido amoroso nos quedamos callados para que disfruten ese sonido esto es increíble estamos en un periplo extraordinario viviendo magia y gracias a ustedes que estamos viviendo esto con todo el amor y el el amor y 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 el amor donde los nopales abundan recordando ese escudo nacional donde se había parado un águila devorando una serpiente en un nopal y seguimos el viaje esto es histórico lo estamos viviendo a través de si llegamos a periférico oriente hacemos la segunda parte así es que ustedes que es ayúdenos a vivir esto queremos segunda parte tercera cuarta y quinta y seguir de esa forma viajando constantemente es el saludo argentino como dice es la argentina fresa que dice olivos olivos ese lugar es estación tan bella tan amorosa tan olorosa huele a fresa o sea no che 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 y seguimos en este periplo andante 6 minutos con 5 segundos estamos viendo historia gael vásquez aprovecho el momento para preguntarte que pasa si le doy allí en vendedor de dulces te sacas unos dulces vean nada más ahí estamos vendiendo dulces llévelo llévelo que no le digan que no le cuenten que es mentira lo que uno mira aquí estamos vendiendo pero recuerda que la línea 12 no se vende por tal motivo guardémoslos en este momento ahora te tengo otra pregunta gael vásquez que seguimos en este periplo extraordinario donde dice mapa que pasa si le doy allí es un mapa de la línea 12 lo intentamos que es que dicen ustedes vamos a hacerlo ahí apareció el mapa vean nada más que belleza ahí están todas las estaciones silencio total porque escuchamos a la que sabe creo que si creo que si llegamos si llegamos al periférico oriente es un día de esos históricos recordando cuando brasil fue campeón del mundo Italia por supuesto Francia que decir de grandes equipos Argentina si llegamos al lomas estrella hacemos también eh pues parte de la línea de la línea del metro va si llegamos al lomas estrellas va que va el tiempo comienza a ser factor porque estamos en 7 minutos periférico oriente hay segunda parte apertura de puertas lado izquierda ya se la sabe gael vásquez 8 minutos con 4 segundos ahí vemos todo el metro vean nada más qué belleza cuánta infraestructura nos recuerda a esos grandes arquitectos que estuvieron presentes en las bellezas del mundo porque para mí el comparar algo tan hermoso como esto definitivamente nos recuerda a esas bellezas 10 minutos con 58 segundos Seguimos viendo historia Gracias kids por vivirlo Tómate la selfie Que maravilla Que bonito lo bonito Vaya, vaya, Takubaya ¿Cuánto lleva? Oh, te digo 9 minutos con 16 segundos Estamos a punto de decir gracias No sin antes checar si le das en boleto ¿Qué es lo que pasa? Dale Calle 11 Ay, ¿qué pasó? Apertura de puertas Si le das boleto te saca Es increíble lo que ha pasado Si le das boleto te saca Así es la historia No lo habíamos vivido Pero ahora que lo vivimos Es algo que hasta a Gael Vázquez le sorprendió Porque él fue el que me dijo que si Le oprimiera en boleto Si te diste cuenta Te ha sacado Y así lo hicimos Llegamos Y acabamos prácticamente En las vías Agradecemos a todos ustedes Kids Algo más que quieras agregar Gael Vázquez Los micrófonos son tuyos Adelante Bueno Si puedes jugar conmigo Claro que sí Chau 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 Chau